Muy bien, en esta mañana quiero compartirles a todos ustedes un mensaje acerca de la madre más sobresaliente, el ejemplo más grande que nosotros tenemos de maternidad, precisamente en la madre de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, la Virgen María. Así que quiero en esta mañana llevarles a ustedes el mensaje de la Virgen María como un ejemplo de la maternidad. Todas ustedes las que traigan su Biblia y las que no lo pueden escuchar, las invito a que labran en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. En este pasaje vamos a poder comenzar a analizar y a desarrollar esta conferencia al término y a terminar mi conferencia, mi esposa va a subir y les va a compartir también unas palabras. Así que mi esposa también pues ya va a salir en la televisión. Gracias a Dios. Antes de que comencemos a abordar el tema de la Virgen María, la Biblia desde que se inició en la primer pareja y la familia y el matrimonio en el huerto del Edén, Dios después de que la primer pareja se rebeló contra Dios y pecó a Dan y Eva, Dios dio una promesa. Y desde el principio de la Biblia, desde el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, Dios le dio esta promesa para que nosotros comprendiésemos lo siguiente. La entrada del Hijo de Dios al escenario mundial, la venida de Jesucristo a este mundo, no podía ser de la manera como tú y como yo nacemos. Tenía que entrar el Salvador de la humanidad al mundo a través del nacimiento de una Virgen. Esto parece aparentemente incongruente porque cómo puede una Virgen, ¿verdad?, parir si es Virgen. Pero vamos a estudiar las Escrituras profundamente para que todos ustedes en esta mañana puedan salir de muchas confusiones. Si alguna mujer en la Biblia ha sido confundida y mal entendida, ha sido precisamente la Virgen María. En el capítulo 3 del Génesis, capítulo 15, Dios dio esta promesa desde el principio de la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Dios advierte a la mujer desde el principio de la Biblia que ustedes mujeres son el principal objeto de ataque de Satanás. Satanás entendió la profecía de que el Mesías iba a entrar al mundo a través de una mujer y desde ese momento, con odio jarocho, se ha venido a través de toda la historia a maltratarlas a ustedes, a vejarlas, a marginarlas, a hacerles creer que ustedes son objetos sexuales nada más de tómala y déjala. Hacerles creer que ustedes no valen. Hacerlas creer lo que muchos machos les han hecho creer, de que verdaderamente ustedes son las culpables de por lo cual el hombre comete adulterio. Vemos nosotros a través de la historia, sobre todo en los últimos años, en el régimen de Afganistán, de los talibanes, como las mujeres las vestían de arriba hacia abajo, las ponían en medio como una plaza de toros, y enfrente de miles de personas las golpeaban con palos porque las habían encontrado trabajando, porque las habían encontrado que se descubrió en el rostro. En Irán, en Irán, a las mujeres con navajas gilet les cortan la boca cuando salen o se descubren la cara. Y vemos esta persecución y este hostigamiento, esta hostilidad a través de todos los siglos contra ustedes, las mujeres. Y esto tiene una raíz, y ustedes tienen que estar conscientes, cuál es la raíz de todos estos problemas. Es muy importante que nosotros comprendamos lo siguiente, el diablo quiere vejarlas, quiere marginarlas, quiere hacerlas a un lado, quiere despojarlas de su verdadera identidad, y la Virgen María es el ejemplo que nosotros vamos a levantar en esta mañana para que ustedes puedan no solamente entender qué valor tienen delante de Dios, sino que Jesucristo vino precisamente a levantar a la mujer y a darle a la mujer lo que el diablo le ha venido robando a través de todos los siglos. Vemos pues a través de esta profecía que la entrada al mundo sería sobrenatural. ¿Dónde está lo sobrenatural? En Génesis 3.15 dice la Biblia, pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos por orden, la mujer no es la que lleva la simiente, la simiente la lleva el varón, el esperma. ¿Cómo es posible entonces que se haya profetizado hace cientos de miles de años de que la semilla de la mujer iba a ser la que naciera el Hijo de Dios? Y cuando nosotros llegamos siglos después al libro de Isaías, que se escribió 2.700 años antes de Jesucristo, dice Isaías en el versículo 14, por tanto ya aclarando más el panorama, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen, la palabra Virgen, señoras y jovencitas, es la palabra hebrea Alma, con H al final, Alma en el hebreo, y es una muchacha entre 14 y 17 años de edad. O sea, vamos a ubicar en primer lugar la edad de la Virgen María. La Virgen María tenía entre 14 y 17 años de edad cuando fue madre del Mesías. Y dice el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, los profetas hebreos ya anunciaban que cuando el Mesías entrara al mundo no iba a ser un nacimiento normal ni natural, iba a ser un nacimiento sobrenatural, pero además este ser que iba a nacer no iba a ser como cuando nació Buda, ni como cuando nació Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni los gurús, ni ningún otro líder en la historia religioso, sino que este hombre cuando naciera iba a ser Dios en la carne. No iba a ser comúnmente una persona común y corriente como los grandes líderes religiosos y los falsos profetas que se han levantado en la historia, sino que Jesucristo iba a ser precisamente Dios encarnado. Ahora es importante que comencemos a entender por qué tenía que nacer virginalmente el Hijo de Dios. Vamos ahora sí a nuestro pasaje en el Evangelio de Lucas y dice el versículo 26, capítulo 1, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David y el nombre de la virgen era María. La palabra María en el original griego es Miriam, no es de Rosario, no es Guadalupe, no es de la Macarena, no es de Zapopan, no es de los lagos, el nombre de la Santa Madre del Hijo de Dios es María. Y Dios está muy interesado en la Biblia de que nunca le cambiemos el nombre, porque el nombre nosotros no se los podemos dar como si le cambiáramos el nombre a Jesús y le dijéramos en lugar de eso el Señor de los Panchos. O el Señor de los Palotes, o el Señor de la Macarena, Él se llama Jesús porque detrás de los nombres hay un profundo significado en la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que María estaba desposada con un varón, significa que estaban comprometidos. Antiguamente en la religión judía, cuando alguien se comprometía, no podían tocarse, no es como actualmente que ya los novios, ¿verdad?, se manosean y tienen relaciones sexuales antes de casarse, no se podía eso bajo el judaísmo. Entonces José no podía tocar a María porque estaban desposados, comprometidos hasta el momento de su matrimonio. Estando bajo esta condición, dice la Biblia, que entrando el ángel en donde ella estaba, lo primero que le dijo a María fue, salve, muy favorecida. La palabra salve, chairos en el griego significa, alégrate, la gracia está contigo, muy favorecida, que significa charito, o sea, has encontrado, mujer, doncella, gracia ante los ojos de Dios. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra bendita es la palabra eulogeo, que significa elogiada seas, alabada seas entre las mujeres. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, la Virgen comenzó a perturbarse y dijo, Dios mío, ¿qué está pasando?, ¿qué es lo que me está diciendo?, ¿por qué soy elogiada y por qué soy bendita entre las mujeres? Y entonces el ángel le contestó, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús viene del hebreo Yoshua, que significa el Salvador. Este, le dice el ángel, será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto?, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Vemos en primer lugar el nacimiento virginal y lo vamos a explicar. De acuerdo a la Biblia, el pecado se transmite a través de la sangre. Levítico 17.11 La vida de la carne está en la sangre y esta palabra vida en el hebreo nepech es alma. Entonces cuando tú concibes a un bebé en tu vientre, en el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de tu esposo con tu óvulo y comienza a multiplicarse y convertirse en un cigote de 46 cromosomas, en ese momento, en ese momento Dios no crea el alma, porque si Dios creara el alma en pecado, se le atribuiría a Dios ser el autor del pecado. Entonces el alma se transmite a través de los padres a los hijos. Nosotros les transmitimos totalmente el alma a nuestros hijos, pero Dios forma el espíritu de acuerdo a Zacarías 12.1 Entonces el alma la transmitimos los humanos y el espíritu lo forma Dios dentro del ser humano. Muy bien, si María hubiera tenido relaciones sexuales con José y Cristo hubiera nacido de un padre y de una madre, José por ser el portador de la semilla, el esperma es la semilla. Dios creó al hombre y al varón para que fuera el dador y Dios crea a la mujer para que ella sea la que recibe. Uno envía y la otra recibe. La mujer recibe la semilla, el esperma, la simiente del varón y engendra dentro de su vientre a ese ser humano. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con María, le hubiera transmitido el pecado a través de su esperma y la sangre de Jesucristo no podía estar contaminada por sangre humana porque hubiera sido un ser como tú y como yo nacido en pecado y cuando muriera en la cruz del Calvario él no podría pagar por nuestros pecados porque si él hubiera nacido en pecado hubiera tenido primero que pagar por sus propios pecados y después por los pecados de nosotros. Pero la Biblia nos da un panorama totalmente diferente en el libro de los hebreos versículo 26 dice la Biblia acerca de Cristo porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, esta es la razón para que nosotros entendamos por qué Jesucristo nació de una virgen sin la intervención del varón ni del esperma masculino. Dicen Romanos capítulo 5 versículo 12 así como el pecado entró dice la Biblia al mundo por un hombre el pecado no entró por la mujer. Fuimos nosotros los varones los culpables los responsables del pecado y ahora el hombre trata de culpar a la mujer y echarle toda 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 la ansiedad y todo el estrés para que la mujer se sienta realmente que ella es la víctima. Hace un momento les comentaban que mi esposa está al frente de una organización que se llama Tamar y estamos defendiendo a las mujeres en lo que se llama comúnmente la violencia intrafamiliar. estamos trabajando con el gobierno del Estado de México con el gobierno federal gracias a Dios y las mujeres que vienen a pedirnos consejo saben lo que nos dicen ay este fíjese que mi esposo se acaba de ir con otra mujer y este y regresó a la casa y me dijo que la iba a traer para presentármela porque además yo era la culpable de que él se hubiera ido con otra mujer y las mujeres que vienen escúchenme el 80% de las mujeres que vienen a pedirnos consejo se la creen y aceptan de que todavía ellas son las culpables de que este sinvergüenza se haya ido con otra mujer es increíble la forma como la mujer ha perdido su identidad y la forma en como los hombres psicológicamente a ustedes las tratan de convencer y de manipular para que acepten la culpa que ustedes no tienen la Biblia dice que cuando alguien peca no hay nadie responsable de ese pecado más que la persona que pecó el alma que pecare esa morirá así que esa filosofía de Freud de Sigmund Freud de que vamos a examinar a la niña es que su mamá era prostituta el pobre niño es homosexual porque nunca tuvo una imagen paterna el niño que mató allá en Monterrey a los niñitos es que su mamá era astróloga y era bruja y se metió en muchos problemas y andaba quién sabe con cuántos fulanos y este pobre muchacho de 18 años atentó contra los niños y mató a su novia y tratamos de buscar a través de las circunstancias y del medio ambiente la culpa que llevamos delante de Dios si tú en esta mañana te murieras y te mueres en la prostitución te mueres en el adulterio te mueres en la fornicación o te mueres en el lesbianismo tú no puedes pararte delante de Dios y decirle en el día del juicio Señor yo fui así porque me violaron de niña porque esto y por aquello porque es más grande la gracia de Dios para sanarte así que en el momento en que dejamos de aceptar la culpa nos convertimos en seres responsables y maduros delante de Dios ya por favor no le eches la culpa a tu mamá ni a tu papá de cómo eres eres porque tú escogiste ser así si tu mamá era prostituta tú no tienes que escoger y seguir los mismos pasos de tu madre si tu papá le decían el mocho oreja si le decían el secuestrador y el violador tú no tienes por qué seguir los pasos de tu papá si te violaron hay perdón y sanidad en la sangre de Jesucristo vemos en segundo lugar aquí en Lucas en el versículo 38 al 30 al 34 al 38 que la Virgen María después de haber explicado la necesidad del nacimiento virginal y antes de continuar quiero establecer que el nacimiento virginal de Cristo es una de las columnas de la doctrina cristiana dice en 1 Juan capítulo 4 cualquiera que niegue que Cristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo negar que Cristo nació de una virgen es atribuirle al salvador pecado humano y esto deshacería totalmente la doctrina de la redención humana así que es importantísimo nos han enseñado que María una virgen y por cierto siempre que pintan a la virgen María verdad ya le cambiaron el nombre le pusieron de Guadalupe la pintan así con una mirada verdad y cualquier santo que nosotros veamos todos tienen cara así podríamos poner también a Osama Bin Laden que tiene cara de borreguito a medio morir con la cara así nadie se imaginaría que es el terrorista más grande del mundo y sabe una cosa vamos a ver que la virgen María no era así no tienen esa cara de mártires y yo no fui no rompí ni un plato sino que fue una mujer gozosa fue una mujer sumamente alegre en la cruz una espada atravesó su corazón al ver a su hijo crucificado pero cuando pasó el tiempo y resucitó su hijo ella dice la biblia le misma comenzó a recobrar ese gozo a convertirse en esa mujer y en esos hombres que Dios quiere que seamos la biblia dice gozaos 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 en el Señor esa cara que tienes ya de ballena esa cara que tienes ya verdad de toda de amargura y de tristeza y de rencor y de odio en tu vida por lo que tú has sufrido ya tú no puedes con esa actitud convertirte en una mujer de conquista y en una mujer victoriosa tienes que cambiarte actitud tienes que reírle a la vida tienes que saber que si Jesucristo está dentro de tu vida tu vida puede ser transformada radicalmente desde esta mañana dice en el versículo 34 al 38 en primer lugar tenemos el ejemplo de la sumisión de María María le dijo al ángel cómo será esto no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios María dijo en el versículo 38 pero espérame tantito ángel quiero decirte tú sabes el precio ve y dile a Dios tú sabes el precio que tengo que pagar por embarazarme en la cultura y en la sociedad que yo vivo sin que haya yo conocido a un varón di a Dios que si yo comienzo a ver mi pancita crecer voy a ser humillada voy a ser perseguida la gente me va a abejar la gente me va a comenzar a despreciar porque la cultura judía si alguien se embarazaba era una adúltera o era una fornicaria entonces vemos nosotros que María se enfrentaba al decirle a Dios hágase conmigo según tu voluntad no le importó las humillaciones no le importó andar ahí por la colonia Roma con su pancita no le importó que sus familiares le dijeran con quién se metió mira nada más esta muchacha es una vulgar de la calle ella estaba arriesgando toda su reputación al aceptar la voluntad de Dios dice la Biblia que María se enfrentaba en aquellos tiempos verdad a que inclusive la mataran a pedradas pero María estaba arriesgando al aceptar la voluntad de Dios la humillación de un embarazo ante la sociedad la burla y la persecución damas que me escuchan en esta mañana aceptarías tú ser cristiana a pesar de que sabes que tu familia te va a perseguir y a pesar de la burla y la persecución que tienes que pagar con la sociedad cuando llegues al club y te digan ya supe que eras de las cristianitas ya supe que tienes la Biblia y tú no, no es cierto yo sigo teniendo mi religión yo sigo aceptando las cosas estoy leyendo la Biblia y vemos nosotros la cobardía que existe en muchos seres humanos en lugar de aceptar y decirle a Dios Padre Santo tenerte a ti en mi vida no me importa el precio que tenga que pagar si voy a tener que enfrentarme a mi familia si voy a tener que enfrentarme a las del club Richelieu y si voy a tener que enfrentarme ante la sociedad y voy a tener que hacer la burla y hasta perder amigas Señor tú vales mucho más que todo lo que el mundo me pueda dar y es el primer ejemplo que María les quiere dar a todas ustedes ¿eres tú una mujer rendida a la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias de seguir a Jesús? en su primera carta el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 19 dice estas palabras porque esto merece aprobación si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues para esto fueron llamadas Cristo no nos viene a predicar un evangelio fácil y barato de ven a mí y vas a ser feliz nunca te vas a enfermar vas a ser próspera vas a ser rica esto es un evangelio fácil y barato Cristo reclutó a la gente y le dijo el que no cargue su cruz y no se niegue a sí mismo no me puede seguir Cristo nos enseña que vamos a sufrir con él Cristo nos enseña que vamos a padecer por seguir su nombre y por cargar esa cruz pero si tú escoges seguir a Cristo y vas a padecer burlas y ofensas de la gente quiero decirte que te va a acompañar junto con tu caminar con Cristo una paz que sobrepase el entendimiento una esperanza que tú nunca habías conocido una seguridad y una fuerza interna que es una fuerza sobrenatural para enfrentarte a la vida pero de todas maneras si tú no sigues a Cristo y sigues el camino contrario a él vas a vas a sufrir también pero duro es el camino de los transgresores porque mientras más pasen los años vas a llegar a ser gobernadora vas a llegar a ser diputada vas a llegar a tener lo que tú quieras en la vida pero siempre tendrás un vacío que no puede ser llenado ni con el alcohol ni con el sexo ni con hombres ni con la fama ni con el dinero ni con la popularidad ese vacío con el cual nacimos solo Jesucristo lo puede llenar en segundo lugar dice el versículo 46 de Lucas capítulo 1 que María no solamente es un ejemplo de su misión de rendirnos ante la voluntad de Dios y no importa el precio que tengamos que pagar la salvación de nuestros pecados la vida eterna que Dios nos ha dado no se puede comparar absolutamente con nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer y en segundo lugar dice el versículo 46 entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador María en segundo lugar es un ejemplo para las mujeres de gozo de gozo en el Señor al saber al saber María que Dios la había escogido a pesar de su bajeza de su indignidad y de que ella no se hacía merecedora de que dentro de su vientre naciera el Hijo de Dios ella al enfrentar los problemas que enfrentar como ya vimos y las humillaciones que le esperaban ella comenzó a gozarse en medio de los problemas en lugar de desanimarse y desalentarse saben algo se necesita una grande madurez espiritual para poder ver la mano de Dios en medio de nuestros problemas y gozarnos en lugar de desanimarnos y desalentarnos si te llegan a ti malas noticias y tú te hundes en la depresión y comienzas ay mi hijo ya se fue a las drogas mi hija ya anda con quien sabe cuántos de prostituta mi esposo es un alcohólico y tú comienzas a comenzar a hundirte a hundirte a hundirte porque esa carga que tú tienes tú no la puedes solucionar tú no le vas a cambiar la vida a tu hijo tú no vas a hacer que tu hija regrese a tu casa tú no vas a cambiar a tu esposo la biblia dice echando toda nuestra ansiedad sobre de él porque él tiene cuidado de nosotros cuando tú crees en Dios y confías en Dios dice la biblia en Santiago capítulo 1 tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas porque está siendo probada vuestra fe para que sometida prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro sea ya de alabanza y gloria cuando Jesucristo regrese entonces cuando nosotros comprendemos que no podemos cambiar la vida de nuestros hijos ni de nuestro esposo ni de mi jefe de mi trabajo que hacemos nos vamos a hundir en la depresión en el desaliento de ninguna manera caemos de rodillas y tenemos un Dios que nos dice nada es imposible para mí Padre Santo ahí está mi hijo tú sabes en dónde anda yo aquí a las 3 de la mañana fumándome dos cajas de cigarros y echándome un alcohol de vez en cuando o con 3 valiums o con 4 ecuaniles voy a grabar mi situación y me voy a enfermar yo y tal vez cuando regrese mi hijo hasta convertido ahora yo soy la que estoy en el hospital entonces nosotros tenemos que ser conscientes y maduros de saber Padre ahí está mi hijo lo pongo en tus manos te echo esta carga que yo no puedo llevar a ti mi esposo tú le vas a cambiar la cara de caimán que tiene ahí te va mi esposo mi hijo verdad está ahorita en problemas se brincó a las trancas se fue de la casa Padre Santo yo con mis desvelos y con mis lloros no lo voy a hacer regresar Padre Santo te lo encargo a ti a mí dame tu paz yo quiero tener tu paz Señor yo quiero descansar Señor yo quiero seguir en la vida haciendo tu voluntad no puede haber nada en la vida un problema lo suficientemente grande para que nos estorbe y aborte la misión que Dios tiene para ustedes en este mundo mujeres que no haya nada absolutamente que detenga y obstaculice tu caminar con Jesucristo porque porque Él nos promete que aun cuando nuestros hijos se brincan las trancas los va a traer de la oreja créanmelo porque la Biblia dice tu simiente será bendita y dicen Isaías 49 yo pelearé el peito por tus hijos tenemos la victoria en Jesucristo en tercer lugar María es un ejemplo de la fe verdadera de la fe bíblica miren ustedes lo que dice María y quiero quiero establecer se encuentra en todas las Biblias versículo 46 y 47 María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador saben que significa esto María le está llamando a su hijo su Salvador de ella que significa esto que María le cree a Dios y reconoce que lo que dice en su palabra es verdad porque porque ella también sabía que a pesar de tener una religión yo no sé cuál religión tengas tú a lo mejor eres católica a lo mejor eres protestante o presbiteriana o mormona o testigo de Jehová a lo mejor eres atea pero María reconoce a pesar de que ella era judía y como lo vimos era una mujer piadosa a pesar de su religión necesitaba un Salvador y esta es una de las revelaciones más maravillosas de la palabra de Dios porque porque dice la Biblia en Romanos 3 23 por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios la Biblia dice que no ha nacido ni un papa ni un cardenal ni Abraham ni el rey David ni Isaías ni San Pedro ni San Pablo ni Santa Teresita de Jesús ni San Martín de Porres no hay ningún ser humano que haya nacido sin pecado porque ya lo vimos el pecado nos fue transmitido y es una herencia que hemos recibido los seres humanos por lo cual nos comportamos como nos comportamos el único ser humano de acuerdo a la Biblia que ha nacido sin pecado por no haber heredado el esperma ya lo vimos de su papá ha sido Jesucristo el hijo de Dios Dios puso el cromosoma en el vientre de María Dios puso el esperma en el vientre de María y Jesucristo nació sin pecado por lo cual es el único salvador porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo la Biblia dice claramente en el libro de Isaías en el capítulo 53 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores he experimentado en quebranto y escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por causa queridas señoras de que tú no podías pagar por tus pecados ni yéndote al ángel de la independencia desde aquí rodillas cinco kilómetros y de vuelta por causa de que mis buenas obras jamás me iban a poder salvar nunca porque somos pecadores la biblia nos dice que Cristo bajó del cielo para que él en la cruz llevara en su cuerpo tus pecados y mis pecados y Dios nos manda que creamos lo que él ha hecho en nuestro lugar en una cruz esto es lo que se llama la fe verdadera y no la fe del carbonero como me decía una señora bueno yo creo lo que mi religión me enseñó que le enseñó su religión señora pues que me tengo que portar bien para ir al cielo y quiero decirle cuando va a saber usted cuántas obras buenas ha hecho para morir en paz y saber que se va a ir al cielo el mensaje de la biblia es diferente por gracias somos salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe Dios hace todo en la cruz Dios permite que su hijo sea desfigurado se acuerdan la pasión la película de la pasión cuál fue el impacto de esta película a nivel mundial que es la primera película de Jesucristo donde se le retrata y donde se le describe hecho un guiñapo humano colgado de la cruz sin embargo se queda corta la película como realmente Cristo se encontraba en esa cruz sabían ustedes que los látigos romanos eran látigos en la película sale que le pegan solamente en la espalda con un látigo chiquito corto y solamente le hace esto pero los látigos romanos eran aproximadamente como de dos metros de largo con puntas de plomo y puntas de hueso y se enrollaban en el vientre y en la espalda de la víctima tres o cuatro veces y la tortura era que al jalar el látigo el verdugo comenzaba a arrastrar los tejidos subcutáneos de enfrente y de atrás de la espalda por los huesos y los plomos de las puntas del látigo o sea que cuando Cristo dejó de ser azotado no tenía absolutamente nada aquí enfrente ni nada de espalda era un guiñapo bañado en sangre y cuando es colgado en la cruz era verdaderamente un monstruo y Dios permite que a su hijo lo hagan un monstruo en la cruz y saben ustedes por qué porque esto es lo que el pecado hace con nosotros el pecado nos deforma el pecado nos hace monstruos delante de Dios el pecado nos desfigura no es normal para una persona vivir en pecado Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir y Dios nos ha aportado y nos ha dado un legado en su hijo para que él en la cruz llevó nuestros pecados y llevó tus pecados y tú lo que tienes que hacer en esta mañana es Señor creo que tú pagaste por ellos en la cruz yo no puedo pagar por mis pecados ni puedo cambiar mi vida yo te acepto como mi salvador en mi corazón la Virgen María es un ejemplo de esta fe a pesar de su religión reconoció que necesitaba un salvador que increíble revelación de la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 10 termino con estas palabras el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo el que no cree a Dios a Dios le ha hecho mentiros porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida nos damos cuenta que tú puedes tener una religión sin tener a Jesucristo te pueden haber bautizado y creces en una religión solamente de la boca para afuera te persinas en el nombre del Padre de Jesucristo mi Dios de compañía el domingo de 11 a 12 y de lunes a viernes te portas como la esposa de Acafo como Jezabel o te portas y ves eres adultera eres esto pero eso sí perteneces a una religión y la Biblia dice este pueblo de labios ve honra pero su corazón está lejos de mí y Dios quiere que tú tengas una auténtica revelación en tu corazón para que tú puedas aceptar hoy por la fe la salvación que aceptó la misma madre del Salvador y finalmente es algo muy importante de resumir número uno la Biblia nos manda no adorar a la Virgen en el libro de los hechos capítulo 10 versículo 24 al 26 hechos capítulo 10 24 al 26 dice la Biblia que los apóstoles entraron en cesárea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle postrándose y poniéndose rodillas delante de los apóstoles y Pedro Pedro se levanta y le dice levántate yo también soy hombre adora a Dios los mismos apóstoles está en todas las Biblias los apóstoles nunca permitieron que ningún hombre se encara delante de ellos porque el único digno de nuestra adoración el único digno de nuestra alabanza el único digno de la honra a él y a la gloria por los siglos de los siglos se llama Jesucristo en segundo lugar la Biblia nos muestra que no debemos orarle a nadie más que al Padre en el nombre de Jesús en Juan 16 apúntalo versículo 23 Jesucristo dijo hasta ahora no habéis orado o pedido en mi nombre pedir y recibiréis no podemos ni siquiera orarle al Espíritu Santo la oración es al Padre en el nombre del Hijo mediante la intercesión y el poder del Espíritu Santo pero al que dirigimos nuestra oración es Padre Santo que estás en los cielos santificados y a tu nombre a través de en el nombre de Jesús al terminar de orar Padre te lo pido en el nombre y el Espíritu Santo es el que lleva este incienso precioso al trono de Dios y así es como la Biblia nos enseña a orar la Biblia nos enseña que no le oremos a ningún otro ser humano porque la Virgen no murió en una cruz ni con su sangre Dios pagó sus pecados San Martín de Porres no murió en la cruz ni Juan Diego tampoco ni Santa Teresita de Jesús ni la Madre Teresa el único hombre que ha muerto en la cruz se llama Jesucristo en tercer lugar María no es la autora de nuestra salvación sino Jesucristo no fue Dios que envió a María a morir en una cruz su nombre ni tampoco la palabra María significa la salvadora ni tampoco la sangre de María nos limpia de todo pecado dice Romanos capítulo 3 versículo 23 en adelante porque está escrito por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados la Biblia es muy clara solo hay un salvador y se llama Jesucristo a María su madre la debemos de respetar la debemos de honrar verdad guardar una memoria preciosa sobre ella como les dije es un ejemplo maravilloso para todas las mujeres del mundo pero ella en las bodas de Caná en Juan capítulo 2 se había acabado el vino y se acercó el maestro y le dijo a María el vino se acabó y entonces ella se voltea y le dice a su hijo Jesucristo que se encontraba también en la boda hijo ya no hay vino y Jesús se voltea y le dice mujer ahí Cristo iniciaba su ministerio y ya no le llama madre le dice mujer que tienes contra mí o sea María no había todavía reconocido que su hijo entraba a servir a un padre mucho más grande al padre y creador de los cielos Jesús iniciaba su ministerio y ella tenía que hacerse a un lado ya para dejar que su hijo cumpliera con su destino y lo mismo ustedes como madres prepárense para entregar a sus hijos a nuestros hijos a su destino cuántas madres son chantajistas y no aquí te quedas mi hijita si te casas me quedo yo sola y si te quedas quien me va a cuidar sabes una cosa nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos a su destino y saber que ya no son nuestros en el momento en que ellos forman su nueva familia y finalmente en la cruz del calvario Cristo estaba agonizando y se voltea desde la cruz y abajo estaba su madre otras mujeres y el apóstol Juan y desde la cruz se voltea hacia abajo y le dice mujer le vuelve a llamar a su madre mujer he ahí a tu hijo Juan no era hijo de María y le dice a María María he ahí tu hijo Juan tampoco María no era madre de Juan pero antes de morir Cristo forma la familia espiritual quien es la familia espiritual una vez Cristo estaba enseñando a sus discípulos con la palabra de Dios y llegaron y le tocaron y estaba aquí Cristo enseñando y les dijo quien es es tu mamá y tus hermanos sabían ustedes que su madre se convierte precisamente en el momento de la cruz y sus hermanos después de la resurrección los hermanos de Cristo no creían en él hasta después de la resurrección y se convierten también en grandes predicadores y Cristo le dice mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre y lo obedecen en otras palabras tú tienes una mamá y yo también tengo una mamá tienes un papá y yo tengo un papá pero si mi mamá no se convierte gracias a Dios que mi mamá ya se convirtió y si tu papá no se convierte cuando vayamos al cielo se imaginan en el cielo donde está mi mamá donde está mi papá nunca seríamos felices extrañando a los que dejamos en el cielo somos una nueva familia las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y tú porque no sigues en esta mañana el ejemplo de María porque no reconoces que necesitas un salvador porque no te humillas delante de Dios y reconoces que tu vida está vacía que tú necesitas un sentido y un propósito mucho más grande que el simplemente destacar en la sociedad o alcanzar un puesto político o llegar a ser una actriz o una deportista muy famosa fuimos creados para conocer a Dios y mientras Jesucristo no esté en tu vida como tu Señor y como tu Salvador nunca en tu alma podrás tener paz les pido por unos instantes que incline su cabeza y le pido a mi esposa que pase aquí adelante con su cabeza inclinada y te damos gracias por tu palabra Señor bendito seas porque eres bueno porque eres santo porque tu palabra es más transparente que el cristal y que las nubes y tu palabra Señor es eterna y más dulce que la miel y la miel que destina el panal bendito seas Señor bendecimos mi esposa y yo a todas estas mujeres en el nombre de Jesucristo que tengas paz en esta mañana que recibas a Jesucristo como tu Salvador y que puedas conocer la verdad porque la verdad te va a ser libre así es continúa con tu rostro inclinado por favor todas nosotras como mujeres necesitamos a ese Salvador a ese Jesús que murió en esa cruz pero que resucitó al tercer día para traerte vida y una vida en abundancia así con tus ojos cerrados y con tu corazón dile a Jesús entrégale a Jesús en este día hoy es tu día hoy es tu día para que las cosas sean diferentes para que en tu vida haya esperanza para que en tu vida puedas ver el poder y la mano de Dios obrando trayendo paz reconciliación con Él dile Padre este día este día que tú hiciste para mí yo lo pongo delante de ti te entrego mi vida te entrego mi corazón yo me arrepiento por todos mis pecados todos mis pecados que yo te he fallado me he apartado de ti pero hoy yo te reconozco como el único Salvador porque tú eres el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por ti tú eres el único que nos puede llevar a Él y el único que nos puede redimir el único que nos puede salvar el único que nos puede sanar porque tú estás vivo resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre te reconozco te reconozco como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Jesús Amén Amén Este Jesús este Jesús el que te creó cuando Dios creó el mundo creó los animales creó al hombre pero el sello de la creación fue la mujer fue la mujer y en este libro en la Biblia en la palabra de Dios Jesús el Redentor el Salvador siempre 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 vamos a encontrar en los labios de Dios Dios dignificando a la mujer Dios dándole el valor a la mujer como hija como madre como esposa como amiga como hermana solamente Él es el único que te puede dar ese valor porque Él te creó y tú fuiste el sello de esa creación y lo que Dios crea tiene un propósito y tiene un diseño y tu vida déjame decirte mujer que tiene un propósito tiene un propósito así como lo tuvo en la vida de María también lo tiene en tu vida y Dios sigue obrando milagros y a lo mejor tú estás cargada estás afligida estás con mucha angustia con mucho dolor con muchas heridas déjame decirte que el Cristo resucitado es el único que tiene el poder para sanarte el Cristo vivo es el único que tiene el poder para levantarte y traer esperanza a tu vida y para decirte mujer ánimo mujer levántate yo estoy contigo no estás sola para decirte mujer sabes que no nada más tú sino tus generaciones también van a ser afectadas por ese poder del único Dios vivo y verdadero del cual ahora le damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Él es el único Dios Él es el único Dios Él es el único Redentor y Él te tiene en el hueco de su mano esculpida y hoy es tu día mujer y yo te voy a pedir que si tú hiciste esta oración si tú le entregaste tu vida este día hoy porque hoy es tu día se lo entregaste a Jesús ponte de pie levántate levántate porque así te levanta Jesús te levanta de la depresión te levanta de la angustia te levanta de la aflicción te levanta de la enfermedad Jesús te levanta porque eres su hija si hiciste esta oración y recibiste a Jesús en tu corazón ponte de pie mujer ponte de pie ponte de pie ponte de pie ponte de pie gracias a Dios gracias a Dios a ti mujer es tu día gracias a Dios gracias a Dios alguien más alguien más alguien más que haya recibido y le haya entregado su vida a Jesucristo póngase de pie póngase de pie yo en alguna ocasión estuve sentada y muchas dudas pasaron por mi mente y yo veía arrastrando muchas tradiciones costumbres en mi vida pero ese día que tomé la decisión y decidí creerle decidí creerle a Jesús mi vida cambió mi vida fue sanada y sabes que descubrí que el diseño de Dios en la mujer es una mujer guerrera es una mujer que levanta sus manos y levanta sus ojos al cielo y puede levantar su voz sabiendo que hay un Dios que la escucha ¿por qué no descubre ¿por qué no descubres realmente a ese Dios? a lo mejor ahorita estás teniendo muchas luchas muchas dudas en tu mente en tu corazón pero yo te animo yo te animo a que hoy tomes esa decisión toma esa decisión alguien más alguien más que esta mañana haya recibido a Jesús como su Salvador póngase de pie póngase de pie gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios alguien más alguien más alguien más quiere rendirle su vida a Jesús no veo bien por atrás pero ¿por qué no se levantan y le dan un abrazo a las mujeres que se levantaron que se pusieron de pie y le dan esa bienvenida a la familia de Dios vamos a darles un aplauso fuerte de veras porque se necesita ser valiente se necesita ser valiente para tomar una decisión así a estas mujeres y a todas las demás mujeres que están sentadas queremos bendecirlas en el nombre de Jesús queremos bendecir sus vidas que el Señor prospere todos sus caminos que la mano de Dios vaya hacia adelante en sus vidas ustedes madres que tienen hijos hay una promesa en la palabra de Dios que tú y tu casa serán salvos y que tus hijos a lo mejor ahorita como escuchábamos hemos visto que hay hijos que a veces se desvían del camino pero hay una promesa que Dios ha dicho tus hijos son linaje bendito de Dios son promesa de Dios y una guerrera una mujer guerrera esa mujer cuando se levanta con el poder de Dios pelea por sus hijos no se da por vencida no se agüita no se amarga no se desanima no se desalienta sino confía en ese Dios vivo y verdadero Dios las bendiga ni a tu papá de cómo eres eres porque tú escogiste ser así si tu mamá era prostituta tú no tienes que escoger y seguir los mismos pasos de tu madre si tu papá le decían el mochoreja si le decían el secuestrador y el violador tú no tienes por qué seguir los pasos de tu papá si te violaron hay perdón y sanidad en la sangre de Jesucristo vemos en segundo lugar aquí en Lucas en el versículo 38 al 34 al 38 que la Virgen María después de haber explicado la necesidad del nacimiento virginal y antes de continuar quiero establecer que el nacimiento virginal de Cristo es una de las columnas de la doctrina cristiana dice en 1 Juan capítulo 4 cualquiera que niegue que Cristo vino en carne tiene el espíritu del anticristo negar que Cristo nació de una virgen es atribuirle al salvador pecado humano y esto deshacería totalmente la doctrina de la redención humana así que es importantísimo nos han enseñado que María una virgen y por cierto siempre que pintan a la virgen María verdad ya le cambiaron el nombre le pusieron de Guadalupe la pintan así con una mirada verdad y cualquier santo que nosotros veamos todos tienen cara así podríamos poner también a Osama Bin Laden que tiene cara de borreguito a medio morir con la cara así nadie se imaginaría que es el terrorista más grande del mundo y sabe una cosa vamos a ver que la virgen María no era así no tienen esa cara de mártires y yo no fui no rompí ni un plato sino que fue una mujer gozosa fue una mujer sumamente alegre en la cruz una espada atravesó su corazón al ver a su hijo crucificado pero cuando pasó el tiempo y resucitó su hijo ella dice la Biblia le misma comenzó a recobrar ese gozo a convertirse en esa mujer y en esos hombres que Dios quiere que seamos la Biblia dice gozaos 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 en el Señor esa cara que tienes ya de ballena esa cara que tienes ya verdad de toda de amargura y de tristeza y de rencor y de odio en tu vida por lo que tú has sufrido ya tú no puedes con esa actitud convertirte en una mujer de conquista y en una mujer victoriosa tienes que cambiarte actitud tienes que reírle a la vida tienes que saber que si Jesucristo está dentro de tu vida tu vida puede ser transformada radicalmente desde esta mañana dice en el versículo 34 al 38 en primer lugar tenemos el ejemplo de la sumisión de María María le dijo al ángel cómo será esto no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios María dijo en el versículo 38 pero espérame tantito ángel quiero decirte tú sabes el precio ve y dile a Dios tú sabes el precio que tengo que pagar por embarazarme en la cultura y en la sociedad que yo vivo sin que haya yo conocido a un varón dile a Dios que si yo comienzo a ver mi pancita crecer voy a ser humillada voy a ser perseguida la gente me va a vejar la gente me va a comenzar a despreciar porque la cultura judía si alguien se embarazaba era una adúltera o era una fornicaria entonces vemos nosotros que María se enfrentaba al decirle a Dios hágase conmigo según tu voluntad no le importó las humillaciones no le importó andar ahí por la colonia a Roma con su pancita no le importó que sus familiares le dijeran con quien se metió mira nada más esta muchacha es una vulgar de la calle ella estaba arriesgando toda su reputación al aceptar la voluntad de Dios dice la Biblia que María se enfrentaba a en aquellos tiempos verdad a que inclusive la mataran a pedradas pero María estaba arriesgando al aceptar la voluntad de Dios la humillación de un embarazo ante la sociedad la burla y la persecución damas que me escuchan en esta mañana aceptarías tú ser cristiana a pesar de que sabes que tu familia te va a perseguir y a pesar de la burla y la persecución que tienes que pagar con la sociedad cuando llegues al club y te digan ya supe que eras de las cristianitas ya supe que tienes la Biblia y tú no, no es cierto yo sigo teniendo mi religión yo sigo aceptando las cosas estoy leyendo la Biblia y vemos nosotros la cobardía que existe en muchos seres humanos en lugar de aceptar y decirle a Dios Padre Santo tenerte a ti en mi vida no me importa el precio que tenga que pagar si voy a tener que enfrentarme a mi familia si voy a tener que enfrentarme a las del club Richelieu y si voy a tener que enfrentarme ante la sociedad y voy a tener que ser la burla y hasta perder amigas Señor tú vales mucho más que todo lo que el mundo me pueda dar y es el primer ejemplo que María les quiere dar a todas ustedes eres tú una mujer rendida a la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias de seguir a Jesús en su primera carta el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 19 dice estas palabras porque esto merece aprobación si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues para esto fueron llamadas Cristo no nos viene a predicar un evangelio fácil y barato de ven a mí y vas a ser feliz nunca te vas a enfermar vas a ser próspera vas a ser rica esto es un evangelio fácil y barato Cristo reclutó a la gente y le dijo el que no cargue su cruz y no se niegue a sí mismo no me puede seguir Cristo nos enseña que vamos a sufrir con él Cristo nos enseña que vamos a padecer por seguir su nombre y por cargar esa cruz pero si tú escoge seguir a Cristo y vas a padecer burlas y ofensas de la gente quiero decirte que te va a acompañar junto con tu caminar con Cristo una paz que sobrepasa el entendimiento una esperanza que tú nunca habías conocido una seguridad y una fuerza interna que es una fuerza sobrenatural para enfrentarte a la vida pero de todas maneras si tú no sigues a Cristo y sigues el camino contrario a él vas a sufrir también pero duro es el camino de los transgresores porque mientras más pasen los años vas a llegar a ser gobernadora vas a llegar a ser diputada vas a llegar a tener lo que tú quieras en la vida pero siempre tendrás un vacío que no puede ser llenado ni con el alcohol ni con el sexo ni con hombres ni con la fama ni con el dinero ni con la popularidad ese vacío con el cual nacimos solo Jesucristo lo puede llenar en segundo lugar dice el versículo 46 de Lucas capítulo 1 que María no solamente es un ejemplo de su misión de rendirnos de rendirnos ante la voluntad de Dios y no importa el precio que tengamos que pagar la salvación de nuestros pecados la vida eterna que Dios nos ha dado no se puede comparar absolutamente con nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer y en segundo lugar dice el versículo 46 entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador María en segundo lugar es un ejemplo para las mujeres de gozo de gozo en el Señor al saber María que Dios la había escogido a pesar de su bajeza de su indignidad y de que ella no se hacía merecedora de que dentro de su vientre naciera el Hijo de Dios ella al enfrentar los problemas que enfrentar como ya vimos y las humillaciones que le esperaban ella comenzó a gozarse en medio de los problemas muy bien en esta mañana quiero compartirles a todos ustedes un mensaje acerca de la madre más sobresaliente el ejemplo más grande que nosotros tenemos de maternidad precisamente en la madre de nuestro bendito salvador el Señor Jesucristo la Virgen María así que quiero en esta mañana llevarles a ustedes el mensaje de la Virgen María como un ejemplo de la maternidad todas ustedes las que traigan su Biblia y las que no lo pueden escuchar las invito a que labran en el capítulo uno del Evangelio de Lucas Lucas capítulo uno versículo veintiséis en adelante en este pasaje vamos a poder comenzar a analizar y a desarrollar esta conferencia al terminar mi conferencia mi esposa va a subir y les va a compartir también unas palabras así que mi esposa también pues ya va a salir en la televisión gracias a Dios antes de que comencemos a abordar el tema de la Virgen María la Biblia desde que se inició en la primer pareja y la familia y el matrimonio en el huerto del Edén Dios después de que la primer pareja se rebeló contra Dios y pecó Adán y Eva Dios dio una promesa y desde el principio de la Biblia desde el capítulo 3 del Génesis versículo 15 Dios le dio esta promesa para que nosotros comprendiésemos lo siguiente la entrada del Hijo de Dios al escenario mundial la venida de Jesucristo a este mundo no podía ser de la manera como tú y como yo nacemos tenía que entrar el Salvador de la humanidad al mundo a través del nacimiento de una virgen esto parece aparentemente incongruente porque como puede una virgen verdad parir si es virgen pero vamos a estudiar las escrituras profundamente para que todos ustedes en esta mañana puedan salir de muchas confusiones si alguna mujer en la Biblia ha sido confundida y mal entendida ha sido precisamente la Virgen en María en el capítulo 3 del Génesis capítulo 15 Dios dio esta promesa desde el principio de la humanidad pondré enemistad entre ti y la mujer le está hablando a Satanás y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar Dios advierte a la mujer desde el principio de la Biblia que ustedes mujeres son el principal objeto de ataque de Satanás Satanás entendió la profecía de que el Mesías iba a entrar al mundo a través de una mujer y desde ese momento con odio jarocho se ha venido a través de toda la historia a maltratarlas a ustedes a vejarlas a marginarlas a hacerles creer que ustedes son objetos sexuales nada más de tómala y déjala hacerles creer que ustedes no valen hacerlas creer lo que muchos machos les han hecho creer de que verdaderamente ustedes son las culpables de por lo cual el hombre comete adulterio vemos nosotros a través de la historia sobre todo en los últimos años en el régimen de Afganistán de los talibanes como las mujeres las vestían de arriba hacia abajo las ponían en medio como una plaza de toros y en frente de miles de personas las golpeaban con palos porque las habían encontrado trabajando porque las habían encontrado que se descubrió en el rostro en Irán en Irán a las mujeres con navajas gilet les cortan la boca cuando salen o se descubren la cara y vemos esta persecución y este hostigamiento esta hostilidad a través de todos los siglos contra ustedes de las mujeres y esto tiene una raíz y ustedes tienen que estar conscientes cuál es la raíz de todos estos problemas es muy importante que nosotros comprendamos lo siguiente el diablo quiere dejarlas quiere marginarlas quiere hacerlas a un lado quiere despojarlas de su verdadera identidad y la Virgen María es el ejemplo que nosotros vamos a levantar en esta mañana para que ustedes puedan no solamente entender qué valor tienen delante de Dios sino que Jesucristo vino precisamente a levantar a la mujer y a darle a la mujer lo que el diablo le ha venido robando a través de todos los siglos vemos pues a través de esta profecía que la entrada al mundo sería sobrenatural donde está lo sobrenatural en Génesis 3 15 dice la Biblia pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya vamos por orden la mujer no es la que lleva la simiente la simiente la lleva el varón el esperma como es posible entonces que se haya profetizado hace cientos de miles de años de que la semilla de la mujer iba a ser la que naciera el hijo de Dios y cuando nosotros llegamos siglos después al libro de Isaías que se escribió 2700 años antes de Jesucristo dice Isaías en el versículo 14 por tanto ya aclarando más el panorama el señor mismo os dará señal he aquí la virgen la palabra virgen señoras y jovencitas es la palabra hebrea alma con h al final alma en el hebreo y es una muchacha entre 14 y 17 años de edad o sea vamos a ubicar en primer lugar la edad de la virgen maría la virgen maría tenía entre 14 y 17 años de edad cuando fue madre del mesías y dice el profeta la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros en otras palabras los profetas hebreos ya anunciaban que cuando el mesías entrara al mundo no iba a ser un nacimiento normal ni natural iba a ser un nacimiento sobrenatural pero además este ser que iba a nacer no iba a ser como cuando nació Buda ni como cuando nació Mahatma Gandhi ni el Dalai Lama ni los gurús ni ningún otro líder en la historia religioso sino que este hombre cuando naciera iba a ser Dios en la carne no iba a ser comúnmente una persona común y corriente como los grandes líderes religiosos y los falsos profetas que se han levantado en la historia sino que Jesucristo iba a ser precisamente Dios encarnado ahora es importante que comencemos a entender porque tenía que nacer virginalmente el hijo de Dios vamos ahora a nuestro pasaje en el evangelio de Lucas y dice el versículo 26 capítulo 1 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María la palabra María en el original griego es Miriam no es de Rosario no es Guadalupe no es de la Macarena no es de Zapopan no es de los lagos el nombre de la santa madre del hijo de Dios es María y Dios está muy interesado en la Biblia de que nunca le cambiemos el nombre porque el nombre nosotros no se los podemos dar como si le cambiáramos el nombre a Jesús y le dijéramos en lugar de eso el señor de los panchos o el señor de los palotes o el señor de la Macarena él se llama Jesús porque detrás de los nombres hay un profundo significado en la palabra de Dios entonces dice esto es lo que el pecado hace con nosotros el pecado nos deforma el pecado nos hace monstruos delante de Dios el pecado nos desfigura no es normal para una persona vivir en pecado Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir y Dios nos ha aportado y nos ha dado un legado en su hijo para que él en la cruz llevó nuestros pecados y llevó tus pecados y tú lo que tienes que hacer en esta mañana es señor creo que tú pagaste por ellos en la cruz yo no puedo pagar por mis pecados ni puedo cambiar mi vida yo te acepto como mi salvador en mi corazón la Virgen María es un ejemplo de esta fe a pesar de su religión reconoció que necesitaba un salvador que increíble revelación de la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 10 termino con estas palabras el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo el que no cree a Dios a Dios le ha hecho mentiros porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida nos damos cuenta que tú puedes tener una religión sin tener a Jesucristo te pueden haber bautizado y creces en una religión solamente de la boca para afuera te persinas en el nombre del Padre de Jesucristo mi Dios y compañía el domingo de 11 a 12 y de lunes a viernes te portas como la esposa de Acaf como Jezabel o te portas eres adulta eres esto pero eso sí perteneces a una religión y la Biblia dice este pueblo de labios ve honra pero su corazón está lejos de mí y Dios quiere que tú tengas una auténtica revelación en tu corazón para que tú puedas aceptar hoy por la fe la salvación que aceptó la misma madre del Salvador y finalmente es algo muy importante de resumir número uno la Biblia nos manda no adorar a la Virgen en el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 24 al 26 Hechos capítulo 10 24 al 26 dice la Biblia que los apóstoles entraron en Cesaria y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle postrándose y poniéndose rodillas delante de los apóstoles y Pedro Pedro se levanta y le dice levántate yo también soy hombre adora a Dios los mismos apóstoles está en todas las Biblias los apóstoles nunca permitieron que ningún hombre se encara delante de ellos porque el único digno de nuestra adoración el único digno de nuestra alabanza el único digno de la honra a él sea la gloria por los siglos de los siglos se llama Jesucristo en segundo lugar la Biblia nos muestra que no debemos orarle a nadie más que al Padre en el nombre de Jesús en Juan 16 apúntalo versículo 23 Jesucristo dijo hasta ahora no habéis orado o pedido en mi nombre pedid y recibiréis no podemos ni siquiera orarle al Espíritu Santo la oración es al Padre en el nombre del Hijo mediante la intercesión y el poder del Espíritu Santo pero al que dirigimos nuestra oración es Padre Santo que estás en los cielos santificado sea tu nombre a través de en el nombre de Jesús al terminar de orar Padre te lo pido en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo es el que lleva este incienso precioso al trono de Dios y así es como la Biblia nos enseña a orar la Biblia nos enseña que no le oremos a ningún otro ser humano porque la Virgen no murió en una cruz ni con su sangre Dios pagó sus pecados San Martín de Porres no murió en la cruz ni Juan Diego tampoco ni Santa Teresita de Jesús ni la Madre Teresa el único hombre que ha muerto en la cruz se llama Jesucristo en tercer lugar María no es la autora de nuestra salvación sino Jesucristo no fue Dios que envió a María a morir en una cruz su nombre ni tampoco la palabra María significa la salvadora ni tampoco la sangre de María nos limpia de todo pecado dice Romanos capítulo 3 versículo 23 en adelante porque está escrito por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados la Biblia es muy clara solo hay un salvador y se llama Jesucristo a María su madre la debemos de respetar la debemos de honrar verdad guardar una memoria preciosa sobre ella como les dije es un ejemplo maravilloso para todas las mujeres del mundo pero ella en las bodas de Caná en Juan capítulo 2 se había acabado el vino y se acercó el maestro y le dijo a María el vino se acabó y entonces ella se voltea y le dice a su hijo Jesucristo que se encontraba también en la boda hijo ya no hay vino y Jesús se voltea y le dice mujer ahí Cristo iniciaba su ministerio y ya no le llama madre le dice mujer que tienes contra mí o sea María no había todavía reconocido que su hijo entraba a servir a un padre mucho más grande al padre y creador de los cielos Jesús iniciaba su ministerio y ella tenía que hacerse a un lado ya para dejar que su hijo cumpliera con su destino y lo mismo ustedes como madres prepárense para entregar a sus hijos a nuestros hijos a su destino cuántas madres son chantajistas y no aquí te quedas mi hijita si te casas me quedo yo sola y si te quedas quien me va a cuidar sabes una cosa nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos a su destino y saber que ya no son nuestros en el momento en que ellos forman su nueva familia y finalmente en la cruz del calvario Cristo estaba agonizando y se voltea desde la cruz y abajo estaba su madre otras mujeres y el apóstol Juan y desde la cruz se voltea hacia abajo y le dice mujer le vuelve a llamar a su madre mujer he ahí a tu hijo Juan no era hijo de María y le dice a María María he ahí tu hijo Juan tampoco María no era madre de Juan pero antes de morir Cristo forma la familia espiritual quien es la familia espiritual una vez Cristo estaba enseñando a sus discípulos con la palabra de Dios y llegaron y le tocaron y estaba aquí Cristo enseñando y les dijo quien es es tu mamá y tus hermanos sabían ustedes que su madre se convierte precisamente en el momento de la cruz y sus hermanos después de la resurrección los hermanos de Cristo no creían en él hasta después de la resurrección y se convierten también en grandes predicadores y Cristo le dice mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre y lo obedecen en otras palabras tú tienes una mamá yo también tengo una mamá tienes un papá yo tengo un papá pero si mi mamá no se convierte gracias a Dios que mi mamá ya se convirtió y si tu papá no se convierte cuando vayamos al cielo se imaginan en el cielo donde está mi mamá donde está mi papá nunca seríamos felices extrañando a los que dejamos en el cielo somos una nueva familia las primeras cosas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y tú porque no sigues en esta mañana el ejemplo de María porque no reconoces que necesitas un salvador porque no te humillas delante de Dios y reconoces que tu vida está vacía que tú necesitas un sentido y un propósito mucho más grande que el simplemente destacar en la sociedad o alcanzar un puesto político o llegar a ser una actriz o una deportista en lugar de desanimarse y desalentarse ¿saben algo? se necesita una grande madurez espiritual para poder ver la mano de Dios en medio de nuestros problemas y gozarnos en lugar de desanimarnos y desalentarnos si te llegan a ti malas noticias y tú te hundes en la depresión y comienzas ay mi hijo ya se fue a las drogas mi hija ya anda con quien sabe cuántos de prostituta mi esposo es un alcohólico y tú comienzas a comenzar a hundirte a hundirte a hundirte porque esa carga que tú tienes tú no la puedes solucionar tú no le vas a cambiar la vida a tu hijo tú no vas a hacer que tu hija regrese a tu casa tú no vas a cambiar a tu esposo la Biblia dice echando toda nuestra ansiedad sobre de él porque él tiene cuidado de nosotros cuando tú crees en Dios y confías en Dios dice la Biblia en Santiago capítulo 1 tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas porque está siendo probada vuestra fe para que sometida prueba vuestra fe mucho más precioso que el oro sea hallado en alabanza y gloria cuando Jesucristo regrese entonces cuando nosotros comprendemos que no podemos cambiar la vida de nuestros hijos ni de nuestro esposo ni de mi jefe de mi trabajo que hacemos nos vamos a hundir en la depresión en el desaliento de ninguna manera caemos de rodillas y tenemos un Dios que nos dice nada es imposible para mí Padre Santo ahí está mi hijo tú sabes en dónde anda yo aquí a las 3 de la mañana fumándome dos cajas de cigarros y echándome un alcohol de vez en cuando o con 3 valiums o con 4 ecuaniles voy a grabar mi situación y me voy a enfermar yo y tal vez cuando regrese mi hijo hasta convertido ahora yo soy la que estoy en el hospital entonces nosotros tenemos que ser conscientes y maduros de saber Padre ahí está mi hijo lo pongo en tus manos te echo esta carga que yo no puedo llevar a ti mi esposo tú le vas a cambiar la cara de caimán que tiene ahí te va mi esposo mi hijo verdad está ahorita en problemas se brincó las trancas se fue de la casa Padre Santo yo con mis desvelos y con mis lloros no lo voy a hacer regresar Padre Santo te lo encargo a ti a mí dame tu paz yo quiero tener tu paz Señor yo quiero descansar Señor yo quiero seguir en la vida haciendo tu voluntad no puede haber nada en la vida un problema lo suficientemente grande para que nos estorbe y aborte la misión que Dios tiene para ustedes en este mundo mujeres que no haya nada absolutamente que detenga y obstaculice tu caminar con Jesucristo porque porque Él nos promete que aún cuando nuestros hijos se brinquen las trancas los va a traer de la oreja créanmelo porque la Biblia dice tu simiente será bendita y dicen Isaías 49 yo pelearé el peito por tus hijos tenemos la victoria en Jesucristo en tercer lugar María es un ejemplo de la fe verdadera de la fe bíblica miren ustedes lo que dice María y quiero quiero establecer se encuentra en todas las Biblias versículo 46 y 47 María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador saben que significa esto María le está llamando a su hijo su salvador su salvador de ella que significa esto que María le cree a Dios y reconoce que lo que dice en su palabra es verdad porque porque ella también sabía que a pesar de tener una religión yo no sé cuál religión tengas tú a lo mejor eres católica a lo mejor eres protestante o presbiteriana o mormona o testigo de Jehová a lo mejor eres atea pero María reconoce a pesar de que ella era judía y como lo vimos era una mujer piadosa a pesar de su religión necesitaba un salvador y esta es una de las revelaciones más maravillosas de la palabra de Dios porque porque dice la Biblia en Romanos 3 23 por cuanto todos pecamos y todos fuimos alejados de la gloria de Dios la Biblia dice que no ha nacido ni un papa ni un cardenal ni Abraham ni el rey David ni Isaías ni San Pedro ni San Pablo ni Santa Teresita de Jesús ni San Martín de Porres no hay ningún ser humano que haya nacido sin pecado porque ya lo vimos el pecado nos fue transmitido y es una herencia que hemos recibido los seres humanos por lo cual nos comportamos como nos comportamos el único ser humano de acuerdo a la Biblia que ha nacido sin pecado por no haber heredado el esperma ya lo vimos de su papá ha sido Jesucristo el hijo de Dios Dios puso el cromosoma en el vientre de María Dios puso el esperma en el vientre de María y Jesucristo nació sin pecado por lo cual es el único salvador porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo la Biblia dice claramente en el libro de Isaías en el capítulo 53 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores he experimentado en quebranto y escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por causa queridas señoras de que tú no podías pagar por tus pecados ni yéndote al ángel de la independencia desde aquí rodillas cinco kilómetros y de vuelta por causa de que mis buenas obras jamás me iban a poder salvar nunca porque somos pecadores la Biblia nos dice que Cristo bajó del cielo para que él en la cruz llevara en su cuerpo tus pecados y mis pecados y Dios nos manda que creamos lo que él ha hecho en nuestro lugar en una cruz esto es lo que se llama la fe verdadera y no la fe del carbonero como me decía una señora bueno yo creo lo que mi religión me enseñó que le enseñó su religión señora pues que me tengo que portar bien para ir al cielo y quiero decirle cuando va a saber usted cuántas obras buenas ha hecho para morir en paz y saber que se viene al cielo el mensaje de la Biblia es diferente por gracia somos salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe Dios hace todo en la cruz Dios permite que su hijo sea desfigurado se acuerdan la pasión la película de la pasión cuál fue el impacto de esta película a nivel mundial que es la primera película de Jesucristo donde se le retrata y donde se le describe hecho un guiñapo humano colgado de la cruz sin embargo se queda corta la película como realmente Cristo se encontraba en esa cruz sabían ustedes que los látigos romanos eran látigos en la película sale que le pegan solamente en la espalda con un látigo chiquito corto y solamente le hace esto pero los látigos romanos eran aproximadamente como de dos metros de largo con puntas de plomo y puntas de hueso y se enrollaban en el vientre y en la espalda de la víctima tres o cuatro veces y la tortura era que al jalar el látigo el verdugo comenzaba a arrastrar los tejidos subcutáneos de enfrente y de atrás de la espalda por los huesos y los plomos de las puntas del látigo o sea que cuando Cristo dejó de ser azotado no tenía absolutamente nada aquí enfrente ni nada de espalda era un guiñapo bañado en sangre y cuando es colgado en la cruz era verdaderamente un monstruo y Dios permite que a su hijo lo hagan un monstruo en la cruz y saben ustedes por qué porque en la biblia que María estaba desposada con un varón significa que estaban comprometidos antiguamente en la religión judía cuando alguien se comprometía no podían tocarse no es como actualmente que ya los novios verdad se manosean y tienen relaciones sexuales antes de casarse no se podía eso bajo el judaísmo entonces José no podía tocar a María porque estaban desposados comprometidos hasta el momento de su matrimonio estando bajo esta condición dice la biblia que entrando el ángel en donde ella estaba lo primero que le dijo a María fue salve muy favorecida la palabra salve chairos en el griego significa alégrate la gracia está contigo muy favorecida que significa charito o sea has encontrado mujer doncella gracia ante los ojos de Dios el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres la palabra bendita es la palabra eulogio que significa elogiada seas alabada seas entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta o sea la virgen comenzó a perturbarse y dijo Dios mío que está pasando que es lo que me está diciendo porque soy elogiada y porque soy bendita entre las mujeres y entonces el ángel le contestó no tengas miedo María porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús la palabra Jesús viene del hebreo Joshua que significa el salvador este le dice el ángel será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María le dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios he aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia vemos en primer lugar el nacimiento virginal y lo vamos a explicar de acuerdo a la Biblia el pecado se transmite a través de la sangre Levítico 17 11 la vida de la carne está en la sangre y esta palabra vida en el hebreo nepech es alma entonces cuando tú concibes a un bebé en tu vientre en el momento de la fertilización cuando se junta el esperma de tu esposo con tu óvulo y comienza a multiplicarse y convertirse en un cigote de 46 cromosomas en ese momento en ese momento Dios no crea el alma porque si Dios creara el alma en pecado se le atribuiría a Dios ser el autor del pecado entonces el alma se transmite a través de los padres a los hijos nosotros les transmitimos totalmente el alma a nuestros hijos pero Dios forma el espíritu de acuerdo a Zacarías 12 versículo 1 entonces el alma la transmitimos a los humanos y el espíritu lo forma Dios dentro del ser humano muy bien si María hubiera tenido relaciones sexuales con José y Cristo hubiera nacido de un padre y de una madre José por ser el portador de la semilla el esperma es la semilla Dios creó al hombre al varón para que fuera el dador y Dios crea a la mujer para que ella sea la que recibe uno envía y la otra recibe la mujer recibe la semilla el esperma la simiente del varón y engendra dentro de su vientre a ese ser humano entonces si José hubiera tenido relaciones con María le hubiera transmitido el pecado a través de su esperma y la sangre de Jesucristo no podía estar contaminada por sangre por sangre humana porque hubiera sido un ser como tú y como yo nacido en pecado y cuando muriera en la cruz del calvario él no podría pagar por nuestros pecados porque si él hubiera nacido en pecado hubiera tenido primero que pagar por sus propios pecados y después por los pecados de nosotros pero la biblia nos da un panorama totalmente diferente en el libro de los hebreos versículo 26 dice la biblia acerca de cristo porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos entonces esta es la razón para que nosotros entendamos porque Jesucristo nació de una virgen sin la intervención del varón ni del esperma masculino dicen romanos capítulo 5 versículo 12 así como el pecado entró dice la biblia al mundo por un hombre el pecado no entró por la mujer fuimos nosotros los varones los culpables los responsables del pecado y ahora el hombre trata de culpar a la mujer y echarle toda 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 la ansiedad y todo el estrés para que la mujer se sienta realmente que ella es la víctima hace un momento les comentaban que mi esposa está al frente de una organización que se llama Tamar y estamos defendiendo a las mujeres en lo que se llama comúnmente la violencia intrafamiliar estamos trabajando con el gobierno del estado de México con el gobierno federal gracias a Dios y las mujeres que vienen a pedirnos consejo saben lo que nos dicen ay este fíjese que mi esposo se acaba de ir con otra mujer y regresó a la casa y me dijo que la iba a traer para presentármela porque además yo era la culpable de que él se hubiera ido con otra mujer y las mujeres que vienen escúchenme el 80% de las mujeres que vienen a pedirnos consejo se la creen y aceptan de que todavía ellas son las culpables de que este sinvergüenza se haya ido con otra mujer es increíble la forma como la mujer ha perdido su identidad y la forma en como los hombres psicológicamente a ustedes las tratan de convencer y de manipular para que acepten la culpa que ustedes no tienen la biblia dice que cuando alguien peca no hay nadie responsable de ese pecado más que la persona que pecó el alma que pecare esa morirá así que esa filosofía de Freud de Sigmund Freud de que vamos a examinar a la niña es que su mamá era prostituta el pobre niño es homosexual porque nunca tuvo una imagen paterna el niño que mató allá en Monterrey a los niñitos es que su mamá era astróloga y era bruja y se metió en muchos problemas y andaba quién sabe con cuántos fulanos y este pobre muchacho de 18 años atentó contra los niños y mató a su novia y tratamos de buscar a través de las circunstancias y del medio ambiente la culpa que llevamos delante de Dios si tú en esta mañana te murieras y te mueres en la prostitución te mueres en el adulterio te mueres en la fornicación o te mueres en el lesbianismo tú no puedes pararte delante de Dios y decirle en el día del juicio Señor yo fui así porque me violaron de niña porque esto y por aquello porque es más grande la gracia de Dios para sanarte así que en el momento en que dejamos de aceptar la culpa nos convertimos en seres responsables y maduros delante de Dios ya por favor no le eches la culpa a tu mamá no le eches la culpa no le eches la culpa no le eches la culpa